Rendir tributo a la madre de los maceos, madre de la patria Mariana Grajales, en el 207 aniversario de su natalicio en Santiago de Cuba, fue motivación para que 20 muchachas ingresaran a la Federación de Mujeres Cubanas en ceremonia efectuada en el monumento a Rosa la Vallamesa, con la presencia de las máximas autoridades del municipio. La entrega del carnet de manos de las autoridades, familiares y federadas de la zona, corona el hecho de pertenecer a partir de los 14 años a la organización creada para el adelanto de la mujer. Para mí representa mucho porque representar a esta Federación de las Mujeres nos ayuda, bueno, a ver, representamos a las mujeres, a las personalidades históricas como a Mariana Grajales, a Vilma. Me siento muy feliz y así seguiré el ejemplo de Celia, de Vilma, de Mariana. Significa mucho ya que siempre espero este momento. Estoy muy orgullosa y feliz. Tengo derecho a estudiar, a tener un título también. Me gustaría ser arquitecta. Como parte de la actividad, Iraelia Baez Oliva, una de las federadas beneficiadas con el proyecto de lavandería Espuma, manifestó la gratitud por el empeño de la organización en buscar empleo a las mujeres como parte de la emancipación. El plan de ingresos de jóvenes arribantes a la organización en Bayamo se cumple asegurando la continuidad de la FMC. Teresa Armesto, en directo. Los recuerdos de tradición Gracias por ver el video